El año 2017, cuando se plantea desde el gobierno de Aragón, en este caso desde el Instituto Aragones de Empleo, el INAEM, la posibilidad de realizar talleres de empleo, valoramos internamente desde la Fundación Montenegro y Niren, pues bueno, por un lado las necesidades que teníamos, sobre todo previstas en el ejercicio 2018, y luego también, por otro lado, evidentemente, tienes que analizar la propia orden de bases, porque había una serie de certificados de profesionalidad, los cuales encajaban muy bien con la actividad que estábamos teniendo, y además eran, ya no digo innovadores, porque existían y estaban ahí, pero sí muy diferenciadas respecto al resto de talleres de empleo, y gracias a los alumnos y alumnas del taller de empleo, sobre todo, pues hemos podido, por ejemplo, hacer acciones concretas de llegar a más de mil niños de todo lo que es la población de Alcañín, y eso no hubiera sido posible de otra forma con un taller de empleo que inicias de un modelo y a partir del tiempo, pues te genera un resultante totalmente, pues bueno, mucho más satisfactorio que uno pensaba. Pues llevamos trabajando durante un año en el taller de empleo con los alumnos trabajadores, hemos realizado un taller de empleo sobre marketing y comunicación en el sector del motor, y llevamos 810 horas trabajando en el tema de contenidos, desde el plan de marketing empresarial, marketing digital, tema de redes sociales, cómo vender el producto, hemos tocado todos los aspectos de marketing para que estén preparados para luego poder salir al mercado y vender cualquier tipo de producto. El taller provee un certificado de profesionalidad nivel 3, que es uno de los niveles más altos que existen ahora mismo de competencias, que se piden de cualificaciones y de competencias, que dan unas herramientas muy claras para ejercer un trabajo como es el marketing y la comunicación en el mundo empresarial. Pensamos que los primeros beneficiarios de nuestro trabajo tendrían que ser este mundo del motor, las empresas que aquí están en Tecnopar Motorland y también todo lo que se puede generar alrededor de Motorland. Entendemos que esto teníamos la obligación también de capacitar, sobre todo desde una acción sumamente beneficiosa para todos, como es un taller de empleo, de tal modo que con esa perspectiva de alumnos mayores de 25 años, y en ese caso evidentemente desempleados, podrían tener una segunda oportunidad o una oportunidad diferente a la que me han tenido hasta ahora. Yo soy la única que viene de fuera del territorio, yo vengo de Zaragoza, y trabajar en esto, descubrir que estaba el taller de empleo, para mí ha sido un cambio, porque yo me dedicaba a otro sector y tal, y no sé, ha sido un giro en mi vida, la verdad. Terminé un contrato en el Ayuntamiento de La Puebla y vi la oferta del taller de empleo y dije, a por todas, luché por entrar y logré entrar, y aquí estoy, hemos pasado un año bastante entretenido, con mucho estudio y mucha formación, pero realmente ha merecido la pena. Me quedo con todo, ha sido una experiencia genial, un año lleno de un montón de emociones, de aprendizaje, experiencias super positivas, en un campo que yo no conocía para nada y que me ha abierto un mundo de oportunidades. Una empresa pequeña puede llegar a vender mucho más estando en redes sociales, el ser visible, el darse notoriedad, el mostrar una marca unificada de cara al exterior, para ellos es muy importante y tendría que serlo. Además es algo imprescindible para las empresas del territorio, tienen que abrirse al mundo online, en redes sociales les puede aportar muchos beneficios para darse a conocer y para promocionarse, entonces ahí está nuestro trabajo, ayudar a estas empresas a crecer y a que se conozcan a nivel internacional. Estuvimos trabajando como voluntarias en Motostuder, en la competición internacional que se hace aquí, y yo tuve la suerte de estar encargada de las redes sociales, cosa que todavía llevo y que espero a ver si puedo seguir llevando, y me quedo con esa experiencia, poder trabajar con equipos de todo el mundo, hablar con ellos en redes, informarles, hacerles fotos y seguirles en, seguir su trayectoria, cómo están ahora después de la competición, qué están haciendo, para mí es muy emocionante.